Música Bienvenidos a tu canal desdeaquitv.com, les saluda Osvaldo Figueroa. Caídas, desnudos gratis y donde se transmitirá el certamen Miss USA, todos los detalles aquí en tu programa El Revolcón. Una de las notas que publicamos a través de la cuenta de Facebook de nuestro canal El Revolcón comentamos que la conductora Ingrid Coronado decidió terminar su matrimonio con Fernando del Solar porque ya era mucho el sufrimiento que causaba el cáncer que padece el conductor. Ahora salen los rumores que no solo se debe a esta enfermedad, esta decisión, sino que porque la conductora mantiene una relación de cinco meses con su compañero de trabajo Alfonso de Anda, quien por cierto tiene un matrimonio de hace 12 años con la pintora Lina Amashta. Pero esto se puso color de hormiga cuando Lina se le apareció a Ingrid Coronado para pararle su carrito y le dijo, por favor deja de meterte con mi marido. Lina, mi recomendación es que vayas pensando qué será o cuánto va a ser la compensación que vas a pedir por tus dos hijos porque gallina que quiebra los huevos aunque le corten el pico. ¡Lady Gaga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Todo iba bien hasta que Lady Gaga con un espectacular tropezón conquistó los corazones de Suiza con sus extravagantes atuendos y uno de sus ocho cambios por poco pierde el piso en el concierto de jazz que ofreció en Suiza. Obviamente con tanto tropezón y caídas al parecer ya los está formando parte de sus coreografías pero qué pena contigo Lady Gaga porque este suceso quedará grabado en la memoria de muchos pero tú tranquilita porque como dice el dicho uno no es ninguno, dos es la mitad de uno y tres es uno entonces como uno no es ninguno, tú sigue con tus caídas. Simplemente María, telenovela que protagonizó Victoria Rufo en el año de 1989 ahora están preparando el remake. Hace unos días atrás se vio a la actriz Ariane Díaz saliendo del casting para quedarse con el protagónico pero vengan acá, haciendo un recuento en muchas ocasiones se ha rumorado que entre Victoria y Ariana existe cierta rivalidad como por ejemplo, en una ocasión se le preguntó a Victoria acerca de la amistad que sostiene con Ariane Díaz ella dijo que no había amistad, que simplemente eran compañeras de trabajo. Por otra parte cuando se le preguntó a Ariane Díaz saliendo del casting que si se llegara a quedar con este personaje le llamaría a Victoria para pedirle algunos consejitos y tips dijo que ella no tenía nada que hablar con Victoria Rufo y lo único que podría hacer era pedirle recomendaciones al director vaya respuesta pero después de esta larguísima historia Ariane Díaz publicó en sus redes sociales que no podrá seguir con las pruebas de Simplemente María que gracias a todos sus fans por el apoyo pero tiene otros compromisos sea por lo que sea, Ariane Díaz al parecer te quedó grande la yegua y a Victoria Rufo no le faltó jinete sino que le subiste el ego Justin Bieber volvió a ocasionar escándalos esta ocasión no fue por hacer pipí en lugares públicos o por escupirle a sus fans y mucho menos porque le encontraron droga en su Turbo Bass en esta ocasión es porque causó tremenda polémica al publicar una foto completamente desnudo en su cuenta de Instagram que le dio la vuelta al mundo y aparte tiene más de 2 millones de likes mira Justin Bieber te doy una pequeña recomendación para la próxima ponle un poquito más de coco ya que muchos famosos se desnudan pero por dinero tú lo hiciste de gratis contigo creo que no va el dicho de por plata baila el mono contigo sería algo así como por no tener cerebro baila el mono o algo así Los comentarios racistas que hizo el multimillonario Donald Trump le ocasionaron muchos dolores de cabeza por mencionar algunos Costa Rica, Panamá y México decidieron no participar en el famoso certamen de belleza Miss Universo luego los presentadores de Miss USA renunciaron pero la organización se puso las pilas y ya tienen los nuevos conductores ellos son Tom, Alex y Julie y como si fuera poco la ruptura con las famosas cadenas de televisión Univision NBC y es por eso que el certamen Miss USA será transmitido por internet Donald Trump ni como ayudarte le hubiese seguido los consejitos a Ronner Figueroa si no, no te hubiese pasado todo esto porque por la boca muere el pez o algo así, no sé cómo va el dicho pero la cosa que me entendieron de esa manera hemos llegado al final de tu programa El Revolcón quiero agradecerles por todo el apoyo que hemos recibido a través de nuestra cuenta de Facebook del programa El Revolcón se les agradece mucho, se les quiere mil que pasen un riquísimo feliz fin de semana un beso y un abrazo esto ha sido una producción de TVL